Gracias. Nos han venido hablando en esta comisión, nos han precedido varios sindicatos hablando sobre cuáles son sus puntos de vista en relación al PTIP, pero siempre está tratado hasta ahora, por lo menos desde un punto de vista puramente mercantil o comercial. Así que nos gustaría saber, en su opinión, en opinión de su sindicato, cuando estamos hablando también de privatizar servicios públicos, entre ellos el de la educación, cuáles son las consecuencias que han visto ustedes o que creen ustedes que puede tener la firma de dicho tratado para peor a nivel social, es decir, la eliminación de los derechos o de un derecho fundamental como era el de la educación pública y cómo se pretende mercantilizar también dicha educación. Todo esto, claro, ustedes tendrán que darnos sus opiniones generales sobre el tratado, un tratado que se está tratando sobre todo desde un absoluto oscurantismo y hasta donde puedan llegar, que nos puedan hacer llegar sus apreciaciones y toda la información que tengan ustedes en relación a dicho tratado. Gracias. Gracias, señor López de Muniain. Tiene la palabra la señora Echevarria. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, señor Igor López de Muniain Ganuza, parlamentario del Grupo E.H. Bildu, por la solicitud de esta comparecencia. Gracias, señor López de Muniain Ganuza, economía Garapé, leía cortación de Coma y Quirio. TTIP. TTIP. La actividad del Parlamento. También estuvimos en Bruselas, el 9 de diciembre, el grupo de Euskal Herria de la Mara de Güem, es decir, junto con otros grupos de muchos países de Europa, en el que entregamos un millón y medio de firmas a Jean-Claude Juncker, solicitando que la paralización de las negociaciones del TIP en Euskal Herria, en la campaña no al TTIP en Euskal Herria, somos más de 40 agentes los que participamos. Ustedes todos también tienen representantes tanto en el Parlamento de Madrid como en el de la Comunidad Autónoma como en el Parlamento Europeo. Badakigu, EAJ, PT, PSE, PP, PSE y UPID son favorables, son partidarios que continúan las negociaciones del TTIP y que el tema tiene mucha actualidad en el Parlamento Europeo. En la comparecencia de hoy quisiera tratar dos puntos. TTIP, en primer lugar, quienes son los promotores del TTIP y de CISA, que quieren conseguir, de qué manera, en segundo lugar, la posición de Euskal Herria, en cuanto a la educación pública de Euskal Herria, es decir, LOMCE, ESIBERRI y la reforma universitaria. Porque TTIP y CISA, las mismas formulas que se han puesto en marcha en nuestro país. TTIP, CISA, en cuanto a los promotores, la organización mundial del comercio, y la organización mundial de comercio y servicios, pero no avanza tan rápido como quisieran algunas élites, concretamente, se trata de la compra-venta de servicios públicos. Dichas élites son las que promocionan TTIP. TTIP, CISA, Trade in Services Agreement, es un acuerdo sobre la compra y venta de servicios públicos, precisamente, para regular o desregular todo lo relacionado con la compra-venta de los servicios públicos. Las negociaciones, la Comisión Europea y 22 estados participan, entre ellos, los Estados Unidos de América, en total 50 países. TTIP y CISA, no son únicamente acuerdos comerciales, la corporación transnacional y la corporación transnacional. La corporación transnacional es un tratado creado al servicio de las corporaciones transnacionales, es decir, una arquitectura creada para ayudar a las transnacionales y al capital. En Europa, el tratado de estabilidad, coordinación y gobernación de la Unión Monetaria y el mecanismo de estabilidad de Europa, les dan competencia técnica de intervención a las autoridades de la Unión Europea, dejando a un lado el Parlamento Europeo y los de los Estados miembros. y los de los Estados miembros. y los de los Estados miembros. ...eskuntza, osasundinza, ura batetik, eta bainerako servizuak profesionalak, empresa batik beste bati maile batzen dion eskulana, bestetik negoziatzen ari dira. Europa batasunak interesan diadu horretan. Munduko servizu esporta zaile handiena baita, Ameriketako estatua batuekin batera. Baina munduko errealde asko galtzen ateratzen dira tiza indarrean jarriz gero. Ez baitute servizuak eskaintzeko aukera hundirik izango. Deazo eta orraindu besterik ez dute egin. Labor bilduz, neurrian dibatean, inbaditzaile engizan jokatzen dute, servizuak eskaintzen dituztenek. Los que ofertan servizuak, konkretamente, en cuanto a lo que están negoziatzen, eta maigainean, zer dagoen jakiteko, Europako batasunak berak onela esan du. Lo dice asi. Se trata de todos los servizuak, os, justizia, ordena publikoa, izbatean, polizia eta defensa, izan esik, beste servizu guztiak zardaitezke negozazioan. Horibai, estatu bakoitzak bere zerrenda negatiboa eskartzeko aukera du. Hauda, akordiotik campo utzinaidituen servizuen zerrenda eskartzeko aukera du. Zerrenda negatibuen arazoa zerada, bein emanda esindela eseraldatu. Gainera, hortik aurrera, zor liteken edo zein zerbitzunguta, automatikoki bere eraginpean hartuko luke akordioak, eta negoziagarri bihurtuko litzateke. Tizaren elburuetako bat, da privatizazioek atzera biderik esesatea. Horretarako, itunak ingleset, raxet-closs esaten zaion mekanismoa, karrakak klausula modura euskaratu genezakena edukiko du. Alegia, araudibat adostu eta gero, ezin izangolitzateke berriro erregulatu zerbitzu hori. Bein betiko, pinkatze bat izangolitzateke. Definitibo. Esteilazek dio, Europako ekonomia politikek, egiazko estatu kolpe bat eman diete, lan eta jendart eskubidei, eta gure herrialdea esturas erailtzen ari dira. Tratatu hauetako irabazleak, enpresa transnacionalak, herrialdea beratzak, eta kontsumitzaile dirudunak dira. Galtzaileak handiz, langileak, lehiaren ondorioz soldatatxikiak kogratu edo lanagatzen baitute, erabiltzaileak eta tokian tokiko enpresa apalak dira. Los usuarios y las humildes enpresas lokales. Tratatu hauek, invertitzaileak babesteko arau lotesleak instituzionalizatzen dituzte, zeinek, gobernuen ahalmena murriztu, privatizazioak atzera ezin bihurtu, eta langileen eta jendarte eskubiren aldeko legediak haultzen dituzten. Balea bide ekonomikoak mugatuak dira. Beraz, administrazioek eskuntza arloan eskuartze handia izan behar dute. Aurre kontuen kudeak eta arduratua, arautze planak, neurriak, kalitate kontrola, evaluazioak, edidaz, kontroles de kalida, evaluazioa, eskuntza, oinarrezko gizadeskubidea denez, gobernuek eskuntza arloan berdintasuna bulzatu eta bermatu behar dute. Eskuntza, onura publikozat, hartzea nahi ta eskoa da. Ez da diru trukeko servitzua soilik. Kalitate honeko eskuntzak garantzean diadu. Eskuntza giza eta gizarte eskubidea da. Berezko balioa du. Baina horrez gain, gizartearen parte hartzea handitu eta gizartearen koesioa indartzen duten jokabideak buzatu behar ditu. Ikerkuntza maila eta horren ondorios, ongizate maila igotzen ditu. Osasun maila eta horxoen biziraute indizea ekoizpentaza handitzen du. Alderdi popularraren lege aldian, bi lege organiko onartu izan dira. Lontze eta Unibertsitate Erreforma. Euskal Autonomia Arquidego kolegibitzarrean, Eziberriaren lehenengoa atala marko pedagoikoa onartu zen, eta eskuntza zailak bigarren atala aurkestu du. Lontze eren elburua eskuntza publikoaren sistema murrizketaz hito eta desegitea da. Era berean, eskuntza privatizazio molde berrietarako irekin haidute. Peperen gustez horixe baita eskuntza kalitatea. Lontzek eskuntza servizu publikoa denaldetik echa por tierra deusestatu egiten du. Bertek onelatio, eskuntza sistema servizu zarea osatzen duten agente publiko eta privatu guztiak dira. Gobernuak aurrekontu guztiak murriztea beste azmorik ez du. Langileko kurua, errekurtsoak, lan eskubideak eta bak murriztu meditu. Aldiberean, servizu publikoak, txarrak eta servizu privatuak ona direla erakutsin nahi du. Horibai, ustez honak diren servizu privatu horiek gu guzti ondiruarekin ordainduko dira. Eskuntza publikoa ordea, pobreen laguntzarako servizu bat bilakatuko da. Lontze besala, Peperen Unibertsitate Erreforma ere autoritarioa, antidemokratikoa eta centralista da. Haren helburu bakarra, eskuntza kontrolatu eta hitotzea da. Aldiberean, eskuntza salerozketa bihurtzeari bide eman dio, eta eskuntza jasotzeko desberdintasnak are agotu. Hildo honetan, esan behar da, Rajoiren gobernuak onartutako Unibertsitate Erreforma, eskuntzaren aurrekontuak murriztearen adibidarkia lala. Gradoik asketen, iraupena, lau urtetik iru urtera laburtuz, bi masterrak ordea jendartean bultzazen ditu. Horrek ondorio larriak ditu irakasgaien edukietan, irakaslerian eta familietan. Izan ere, masterrak askoz garestiagoak dira. Este hilazek bat egiten du Unibertsitateetan egiten adibiren mobilizazioekin. Eziberri, EAJPNU beren eskuntza proiektua. Peperen, lontzeren fotokopia besterik ez da. Euskal Eskola Publikoaren legea, urtu eta lontzeri egokitutako eskuntzaren legea egingo du. Balia bide eta zerbitzuek osatzen dute eskuntza sistema. Zerbitzu publikoak eta privatuak mailaberean jarriz. EAJPNU beren eskuntza privatuetako hainbat patronalekin adostu du Esiberri. Kristau Eskolak eta Ikastolen patronalekin. Irak askuntza publikoak gurasoen elkartek eta sindikatubak aldiz, erabat bastertuak izanera. Beraz, guretza, esiberrik ez du legitimitaterik. Horregatik, ustia gatik, bertanbera ustea esigitzen dugu. Erreforma hauek, langabezia, pobrezia eta desdragintasunak gerozetan diagoak diren egoera batean esartzen dira. Kontuan hartu behar dugu, egungo krizian eta ikasleen egoera material eta sozial eskasean, erreforma honek oso eragintxarra izango duela. Arazo ekonomikoak dituzten aurkeien enezkuntza. Esarri dizkiguten erreformek, sistemak erronka berri hauei aurre egiteko behar diren errekurtsoak edukitzea trabatu esesik, errekurtsoak gutxitu ere egin dizkio eskuntza publikoari. Eskuntza publikaren norabidea zeharo aldatzen ez bada, epe erdainean eskuntza sistema gaur egun baino harin justuagoa izango da, eta eraginkortasun gutxiago izango da. Eskuntza publikoa merkataritza itzarmenetan zartzen bada, itzarmena edozein izan da ere, Euskal Herriaren buruia betza bertan behar ageratuko da. Atzarriko eskuntza enpresei merkaturako zarbide librea eskaintzen zaielako. Gobernuak kalitate eskazeko eskuntza enprezen uolde batean murgilduko direlako, eta merkataritza itzarmenek botere publikoari eskuntzaren kalitatea bermatzeko baliabideak murriztuko dizkiotelako. Esteilasek, Euskoia horlaritzari onako hau proposatzen dio. Eskuntza publikoaren negoziazioa tiza akordioen korpuseko klausula legaletik kampo gera dadin. Eta Euskoia horlaritzako organo horotan, eskuntza publikoaren defentserako kompromiso legala arditzaten. Eskarekasko. Eskarekasko, Echebarria, Andrea. Lope de Munien jauna. Senyor Lope de Munien, Eskarekasko, por las explicaciones, Euskoia horren. Üago, Errakuena, Euskoia horretulako bat bat, Euskoia horretako, Euskoia horret Haciendo más lo concreto, también compartimos el deseo de privatización que tiene no solo el gobierno central, sino otros gobiernos, sobre todo de impulsar un modelo diferente en lo que es la defensa de la educación pública, es decir, poniendo como actores principales también o metiendo dentro de los actores principales a esos sectores privados de la educación. Muchos sabemos o nos ha llegado información de cuando estamos hablando de armonización, que es uno de los principios básicos que pretende el TTIP, la armonización entre unos modelos y otros, es decir, el modelo americano y el modelo europeo. En este momento en el que la educación pública en Estados Unidos es casi inexistente y solo está dirigida para todos los sectores empobrecidos de la sociedad, en estos momentos en los que la educación privada de Estados Unidos es casi la única garantía que tienen algunos para poder realizar sus estudios, pero estudios que vienen sujetos a los préstamos de resiliencia, al menos desde Euskal Herria-Bildu tenemos miedo a que este modelo que ya se está intentando implantar con la reforma de la ley universitaria también caiga en Europa, también caiga aquí en Euskal Herria y al final lo que hagamos es que una élite económica, una élite de personas que tienen capacidad de acceso al dinero, tienen capacidad o tendrán también capacidad para poder estudiar, es decir, perpetuar lo que es una nueva pirámide de clases basadas también en las diferencias en el acceso a la educación como se venía realizando también hasta ahora, pero que la educación pública había podido controlar de alguna manera. Nuestra pregunta en este caso sería, sobre todo para que nos hagan este esquema más visual quizá con algunos ejemplos de qué significaría esta armonización, o si saben ustedes en qué podría consistir esta armonización en los derechos del acceso a la educación pública, si tenemos en cuenta que como normalmente nunca se ha armonizado para mejorar, es decir, nunca se armoniza con el que más derechos tiene, sino que normalmente normalmente se armoniza en base al que menos derechos tiene, porque para los mercados es mucho más rentable, así que nos gustaría saber si tienen algún dato o manejan alguna información en relación a cuál es el modelo de educación privada, en el que seguramente nos veremos abocados de aprobarse el TTIP. Gracias, señor presidente. Nada más, muchas gracias. Es que es que es como lo que hay que entender, es que es el alcalde de TTIP, y es como una seguridad. Sí, gracias, presidente. Muchas gracias por las explicaciones, por la comparación, aunque algunas no son un objeto del asunto que tenemos hoy aquí. Por lo tanto, eso no lo voy a considerar. Le voy a hacer unas preguntas, como al resto de los sindicatos, para que sean las mismas, respecto al tema que le tratamos hoy, de acuerdo transatlántico entre Europa y los Estados Unidos para el comercio y la inversión. La primera pregunta es, ¿considera el sindicato como punto de partida que este acuerdo puede resultar beneficioso o parte de la premisa de ser un acuerdo innecesario? ¿Apoya el sindicato, su sindicato, el mandato de comercio alternativo? ¿En qué punto? ¿Cómo ha intervenido su sindicato en la elaboración del acuerdo? ¿A través de qué plataformas nacionales o internacionales ha podido plantear sus propuestas? ¿Ha intervenido este sindicato de forma directa en alguna de las reuniones negociadoras? Si no ha sido así, ¿ha intervenido de forma indirecta en alguna de esas reuniones? ¿Qué propuestas han sido aceptadas hasta esta hora? Y para terminar, ¿cuáles serían sus propuestas como líneas rojas que nunca debiera traspasar a la fuerza? Gracias. Gracias, señor Faunar, presidente. Y en nombre de nuestro grupo, también a la señora Echeverría, el señor Rodríguez Jaunari, el señor Rodríguez Esquermillá, y muchas gracias por las explicaciones que nos han dado o por las ideas que nos han puesto encima de la mesa, bien, nuestro grupo parlamentario y nuestro partido está siguiendo también muy de cerca estas negociaciones, no únicamente aquí desde Euskadi, sino también en Estrasburgo, Bruselas, en el Parlamento Europeo. Y nosotros, así decía usted, bien, estamos a favor del acuerdo, estamos a favor del tratado por unas infinidad de razones, nosotros en su día ya las explicamos, pero decimos claramente que no estamos a favor de cualquier tratado o en cualquier condición. Yo pienso que muchas veces lo que les pasa a lo mejor a nosotros también en otros casos, pero es lo siguiente, es decir, que ya dan por finalizadas las negociaciones y las negociaciones todavía continúan, no han finalizado. Está previsto que si finalizan y finalizan con buen resultado, finalicen el año 2016. Y por lo tanto, veremos, veremos qué es lo que dan. En este sentido, nosotros también tenemos nuestras críticas, estamos siguiendo muy atentamente, pero somos conscientes de que las negociaciones aún no han finalizado. Bestalde, barrentasun, andetik, guaita ere, asieran negociazioa que al 20.000 mairuko ustalean, asisirenean, behar bada, garrentasun, neza, zegoela, pentsatzen dugu. Baina, de borarekin, baita ere, pentsatzen dugu, hori, sustentzen joan dela. Pero así mismo hay que entender que, bueno, hay un espacio de discreción necesario. Eso en democracia sucede así y yo imagino que su organización, su sindicato en los temas que les concierne cuando están negociando, efectivamente no suelen ser negociaciones públicas, no suele estar la prensa, la televisión. Y por lo tanto, tornemos las cosas con un mínimo de raicionalidad, transparencia. Sí, al principio no lo había, pero esto se ha corregido y hay que continuar con la transparencia. Ha puesto en cuestión la legitimidad democrática y esto, al menos pesadogógicamente, tengo que decir que yo no estoy en absoluto de acuerdo. Cada uno representa lo que representa su socio y con toda legitimidad. Pero lo que no se puede decir es que eso no es lícito, no es legítimo. También se ha referido a que Sibirri tampoco es legítimo. ¿Por qué no es legítimo? ¿Por qué no están ustedes? Bien, por lo tanto, usted puede estar de acuerdo con introducir matices tanto en cuanto al tratado con las negociaciones que se están dando a nivel europeo, etcétera, o ante cualquier otro acuerdo. Pero decir que no tiene legitimidad para mí es excesivo. No voy a entrar más, únicamente, bien, decir que nosotros tenemos una serie de puntos que también han salido esta mañana. Pero evidentemente nuestro objetivo, nuestro deseo en estas negociaciones, nuestro objetivo es realmente proteger el modelo económico-social de Europa. Y, dicho esto así, también, en cuanto a la educación y sus características propias en Europa y en Euskadi, protegerlas y ampararlas a sí mismo. Muchas gracias, señor Luque Uribe Echeverría. Echeverría, Andrea Surea. Señor Echeverría, tiene usted la palabra. Rodríguez Jauna, Surea. Arracha Aldeón. Buenas tardes. Cauta Esverdín. Bien. Comenta tu dira. Que se han comentado distintas cuestiones. Echeverría, Echeverría, nos ha preguntado sobre la armonización. Nosotros sabemos que aquí en el ámbito que hemos sido pioneros en cuanto a la privatización de los servicios públicos. Privatizatuz iren Eskola Público en Aspaldín, Garraioa, tan batgauza. Beraz, somatzen dugu, oera privatizatzailea, hanbera, gerota, handiagoa, izango direla. Cada vez será maio, desde el año también hemos dicho que luego viene a la escuela, ha tenido un nuevo proyecto sartxeko, sistema público, coa que es dire en la inbatezitzaile, y de centro tan, beraz, adivide, pilla dugu, es macarri, eskola equiten, dala madrileko fundación batek, es una fundación de madrileko que trae educadores, pero no se sabe de donde pueden venir efectivamente a nuestros centros, a nuestros centros de enseñanza, los profesores. Por lo tanto, yo a la representante de la empresa de Argentina diría que es muy difícil hablar de TTI, 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 URRA, que e xt. A ver, y esta, usted u TTI, no la vai aplicatxe narizela, amen, aspa si, amen, escucharloan, y aquí en el hábito, la distribución que se da aquí, la división que se da aquí, la división que se da aquí y la división que se da aquí y la división que se da aquí, la mitad ya está privatizada, es decir, esta en centros con Estados y esto no será en todo el Estado y no será en ningún otro lugar del Estado. Y por lo tanto, podemos hablar de lo divino y de lo humano, pero bajemos a ras de tierra, y aquí hay que hablar de la once, y hay que hablar de Sibirri. Bueno, en bat gauza, en bat galdera egin ditu pesoeko jaunak, garbidago guk ez dugula partea hartu, no hemos participado directamente en dicho debate, pero desde el pasado, nos dicen, para otra parte, que ya se legan de la igualdad, nos hemos dicho que tenemos que esperar a ver cómo finalizan estas negocios, nosotros tenemos mala expediencia, y en esto pensamos que es el momento de actuar de hacer modificaciones, porque una vez que esté acordado va a ser muy difícil cambiarlo no ha habido transparencia hasta ahora no existe en este momento la transparencia necesaria y en cuanto a la legitimidad democrática sería un debate largo nosotros sí que tenemos que decir que aquí es Iberri esta opinión no tiene suficiente ahora en arte esayelako es decir, porque hasta ahora no se les ha exigido era manberdito usted en Languille pero en Languille no reskari esayelako parte hartzeko a su representantes pero gutxenes parte hartzemeia deerean beceragile es decir, con lo que se está haciendo con Iberri o el nivel de acuerdo que había sobre Iberri es el mismo nivel de acuerdo que había antes es decir, PNV y Castolas y Cristóbal no hay ningún otro agente que se haya podido sumar es decir, no se ha garantizado la participación de los profesores y los agentes de la escuela pública no están de acuerdo, no queremos discutir sobre esto pero lo vemos así yo quisiera recalcar lo siguiente es decir, aquí tenemos todavía oportunidad opción es decir, estamos en la mesa de negociación estamos negociando y pienso que podemos hacer mucho todos en pro de los servicios públicos es decir, el agua, sanidad pública, etc. garantizar que tiene que estar todos estos temas fuera de esas negociaciones y para ello nuestras instituciones los poderes públicos hay que utilizar todos los recursos con que cuentan nuestras instituciones y no para dar consejos o comentarios sino para priorizar realmente que los servicios públicos tienen que quedar fuera de la mesa de negociación esto es lo que yo quería aportar Muchas gracias, señora Echevarria segundo turno tiene la palabra el señor López de Muniain Lo primero que me gustaría es agradecerles que yo creo que en esta mesa no se les ha hecho es agradecer que gracias al movimiento social gracias al movimiento popular se sabe que es el TICIT porque ha sido ese movimiento social y ese movimiento popular el que ha destapado esta trama que nos querían hacer es el TICIT aquellos que defienden tanto la democracia representativa no seré yo que la defienda porque dicen que la soberanía recae en los representantes políticos elegidos democráticamente son los mismos ahora nos hablan de que no todo o al menos en democracia no todo se puede discutir al menos de portarse afuera esas mismas personas son las que ahora pueden decir antes de hacía son oscurantismo pero ya no se hace con oscurantismo los que sigue haciendo con oscurantismo quienes están negociando no son los responsables y los representantes políticos son los lobbies se está haciendo una legislación a manera de los lobbies económicos y son ellos los que están realizando este cambio fundamental en las relaciones económico-financieras de Europa gracias a quienes lo hemos sabido gracias al movimiento popular una vez más que han sabido reaccionar a lo que los políticos o los representantes políticos no hemos sabido hacer porque no nos habíamos ni enterado y seguramente los que sí que estaban enterados muchos tenían y muchos sabían para callar tanto porque no es algo nuevo el TTIP no es algo nuevo en cada uno de los tratados que está firmado ya con Europa nos han ido mermando la soberanía nos han ido mermando la democracia han ido mermando el poder el poder de la ciudadanía para poder gobernarse y autogestionarse y sobre todo para poder decidir sobre su futuro hoy en día las administraciones públicas no pueden hacer lo que quieran no pueden ni tan siquiera un gobierno puede hacer lo que quiera no lo puede hacer entonces en base a los diferentes tratados y a la letra pequeña de esos tratados que se han ido firmando está claro que hay que sacar este tema a hacerlo público y sobre todo que la ciudadanía hable de ello y seguramente sería necesario incluso llegar a que tenga que haber algún tipo de votación por parte de la misma la defensa de lo público es algo que nos debería ocupar a todos y todas las que estamos aquí con lo cual la defensa de la educación pública por lo menos en opinión de Uscalería Bildu y de aquellos que la siguen defendiendo también y como es el caso del sindicato Steilat es algo no solo a mencionar sino que es agradecer que es de nuestra parte agradeceros vuestra presencia hoy aquí agradeceros vuestra labor en defensa de la educación pública y sobre todo agradeceros que sigáis tomando parte en todos aquellos movimientos que lo que intentan es recuperar soberanía para la ciudadanía en contra de los intereses de los mercados gracias señor presidente muy brevemente bien yo pienso señora Echeverría que su segunda intervención ha sido más correcta no ha dado por finalizada la negociación no es que eragina evidente para incidir es el momento de incidir o de introducir cambios negociación pero muchas veces hablan como si las negociaciones hubieran finalizado y eso no es así y Rodríguez no ha sido más correcta no ha sido más correcta pero no ha sido más correcta y la 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 de la Comisión Europea con el negocio de la Comisión Europea con el negocio de la Comisión Europea. La Comisión Europea con el negocio de 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 la Comisión urnetan lortzen estutena la beste video batzutik lortu nahi dute este ufemismo eskarekasko Uribe Echeverria Jauna Rodríguez Jauna Surea Ditz bien quería finalizar pero mencionando dos cuestiones por una parte muchas veces cuando hablamos de educación ponemos al mismo nivel lo que es la función de la escuela pública y lo que en nombre de los derechos de los padres hace la escuela privada nosotros pensamos que no se pueden poner al mismo nivel para nosotros la educación pública tiene un valor estratégico en cuanto a garantizar la igualdad de oportunidades la equidad es decir efectivamente frente a la pobreza y las diferencias sociales es la escuela que evita eso y por lo tanto no se pueden comparar es decir porque hay otros modelos con toda la necesidad que no cumplen que no cumplen efectivamente la función que cumple la escuela pública y esto hay que recalcó que no se puede hacer que no se puede hacer Segurazki, eskola publikoak, beredain hartu dituelako, berak nahi eskolatu nahi izdituen, edu bestek eskolatu nahi izdituzen ikasleak. Unikustodiotori debatea batzuk itxi nahi duzu besteak, beste, parekatzen, baina hori debate hori esinda itxi. Eta bierarrena jaularitzari dago kiona, zen honekin oso lotuta dago politika aurre kontuen politika. Jaularitzak azken urtetan ia daban duen aurre kontuen politika, zen hoituta gaude entzuten entzungenion aurreko gobernuari eta entzuten diogu honi hemen ez direla murrizketzarek izan, eskuntzarloan, hemen hau ez dela beste estatuan, hemen ez dela gertatzen, beste lurraletan gertatzen ari dena, eta zan behar du hori ez dela ia. Eskuntzari itxez tratamentu berezia ematen zaio, baina gero ekintzez beste modu bat. Eta zan behar du, bitxia badare, bimia taberatzitik ona, aurre kontu jaularitzaren aurre kontu horoko horra euneko bat komaer diego bada, eskuntzakoa, pikoa zotxiz eitzida. Eta hori kontutan izan gabe, egon den, ozera, galera inflazioa datik. Eta horrek hori ere izladatzen da, bifaren garapenean, lau koma mazaitik iru koma bederatzira pasagara, edo ikasleko gastua, eta hartu horrezak egun nahi du nagirazlek, adirazten dute, hau gezurra, oza, hau egia boro bila dela, batzu, edo, behin eta berriz, saiatu arren, iritsi publikoaren aurrean, naibakerein egin begitu das nafza, zanro. huhaz zizkada da. notxaxi emptarati da, sra. Echeverría, eta da. Echeverría,